Pero bueno, ya en fin, eso es lo que pasó con antes Y ya está Si quieres lo llamo, ya estamos bien, de verdad Se lo juro que ya estamos bien Hoy día no hizo stream porque se le dañó la PC Bueno, se le dañó el monitor Pero estamos bien, creo Y si lo llamo, ¿lo llamo? Bueno, creo que estamos bien Ahí está el Anthony Craig Me explotó el monitor A ver, lo voy a llamar ya A ver Riiiinnn Oye, ¿con qué excusa lo llamo? Ay, no me contesta No me va a contestar, creo, gente Ay, qué gracia Piense perro, todavía demandar por alimento Por nuestros hijos Primero el GTA No, GTA prioridad No puede ser Llámalo por Discord No nos tenemos en Discord, solo en WhatsApp Qué intensa que soy, ¿no? Así son las mujeres No dejan jugar tranquilo a uno Sandra, no te arrastres Ay, no me contesta, gente ¡No me contesta! Contéstame Ay, no me contesta Ay, no me contesta Ay, no te arrastres Ay, no me contesta Ay 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 El GTA más largo de todos Que sí, que me gusta y todo Pero es muy largo, entonces yo creo que Como para traer variedad Vamos a jugar otra cosa, ¡ojo! A ver, voy a leerlos, o voy a leerlos después de tiempo Variedad a mano, sí, variedad Sandrita está llamando a tu celular Ay, de verdad Díganle que lo tengo el celular apagado Pero voy a ver, es que está cargando mi celular El teléfono lo dejó cargando en otro lado ¡Ay, cállate! Ni que tú estuvieras en su casa Sandra, su teléfono está cargando en la sala ¿Qué? ¿Tú tienes cámaras o qué? ¡Mentira! ¿Cómo lo defiende? A ver, dice aquí, llámalo resentida ¿No? ¿Qué? Me llame él Que me llame él Que me llame él Me voy a llamar otra vez, ¡tá huevo! Ni nadie me... Cállense, mi dignidad salió del chat Espérense, ¿qué está pasando? ¿Aló? ¿Aló quién es? ¿Aló? No sé quién es ¿Aló? Sí Sandra, ¿qué tal? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Me atrapaste acá jugando a mi GTA Ya, sigue jugando, chau Te dije aló quién es y se molestó ¿Qué fue? Eso es Sandra, ¿ves? ¿Quién es, Viz? Ya, ya saben que ya, cambia de tema Dice, ahora espera que él te llame ¡Exacto! Exacto, ahora me tiene que llamar Es verdad No me llama No te tiene guardado Llámalo otra vez por la pensión Y le voy a pedir pensión para nuestros hijos Ya quiérete, le llegó al pincho Espera sentada No te va a llamar Oye, no me llama Más gente ¿Qué dicen Sandra? Está ahora muy intensa, soy, creo ¿Y si lo bloqueo? Está en modo Spider-Man Sé digna, Nancy Lo voy a bloquear Bloquear Me ha bloqueado Anthony Craft Me ha bloqueado Me ha bloqueado No, mentira Spider-Man me ha bloqueado, gente Oye, le llegó al huevo y siguió jugando, ¿no? No Díganle que no Le llegó al huevo y siguió jugando Díganle que no ¿Qué ha pasado? Ah, me está viendo ¡Ay no, qué vergüenza! Es Spider-Man, gente Spider-Man, está que me ha bloqueado Hombre Sigma le ponen Gente, ¿qué ha pasado? No entiendo Hombre Sigma P Sandrita No entiendo ¿Qué ha pasado, gente? No caigas, bro No caigas Gente, pero Ustedes saben Que yo siempre Siempre, siempre, siempre Que contesto llamadas en directo Digo ¿Aló? ¿Quién es? Así A Gloglo A Garry A Valeria A quien sea Y es como que ya Es automático ya Que yo digo eso, ¿no? Entonces Siempre, siempre Literalmente siempre lo hago Siempre, siempre ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Gloglo Llega una vez Me acuerdo que Gloglo Llegó a la casa Tocó el timbre Y le digo ¿Aló? ¿Mi Rappi? ¿Llegó mi Rappi? Eso porque Yo ya sé que es Gloglo ¿Sabes? Pero es como que Ya es algo que me sale Nomás ¿No? Definitivamente ¿Qué tal Haciendo Sandra? Papi, ve a mami Cállate Estoy roja No puedo estar roja Tengo demasiado maquillaje Es imposible que me vean roja Oye, siempre Quiero tener un disfraz De Spider-Man Gente Siempre, siempre, siempre Pero no he conseguido Algún día Me haré Algún día En algún momento Me compraré Mi Mi traje de Spider-Man Gente Que yo creo que es algo que Todos Antes de morir Deben de probar ¿No? Un traje de Spider-Man Yo me haré mi trajecito De Spider-Man Gente ¡No me digas! ¡No! ¡Ay! ¡Qué vergüenza, chat! Ya Este Ya Oye Le llegó al huevo ¿No? Le llegó al huevo No me llamó Mira, sigue jugando Le llegó al huevo Le llegó al pájaro Mi hermanita te ve No le des ese ejemplo Una Todas las niñas Que me ven Y No, chicas No sean como yo Por favor Tengan dignidad Este Ay Dios Qué vergüenza Ay, no me carga Mi celular Mami, mierda Me falla el internet Se me avalora el monitor Se me apaga el celular No me cargan Los datos Me está llamando Dari A ver Aló ¿Quién es? Aló Ay, ¿por qué se llama Dari? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gente, qué miedo ¿Qué? ¿Otro número? ¿Qué es esto? Gente, ¿Quién es este número? Está que me llama Todo el mundo Puta madre Vamos a contestar ya Aló No, no, no Este ¿Qué más mierda? Ese audio Me va a cagar Ay, ¿qué te pasa? Puta, me ha llamado CJ Me ha llamado Me ha llamado ¡Gracias!